Bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la actualidad de los medias rojas de Boston así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me llevas demasiado tenemos que hablar de la serie ante los Rangers de Texas, también vamos a hablar de los números de Rafael Devers en el mes de julio también del despertar ofensivo de Dominic Smith en el mes de julio que le fue de maravilla y también de un pelotero que ya de manera oficial no tiene que ver nada con este equipo de los medias rojas de Boston comenzamos hablando justamente de ese tema con información del insider Chris Cotillo terminó mencionando que en realidad de vista Chase Anderson después de que fue dejado en asignación y ningún equipo lo quisieron tomar de las waivers de Boston el equipo de Boston le ofrecieron a Chase Anderson quedarse en la triple A como lo ofrecieron en su momento a Pablo Reyes, como lo ofrecieron a Jolly Rodríguez que sigue tirando en la triple A pero Chase Anderson tomó la decisión de irse a agencia libre obviamente pues tiene toda la razón Chase Anderson para que se iba a quedar en las ligas menores de Boston que seguramente no le hubieran dado oportunidad y que seguramente lo hubieran despedido terminando la campaña 2024 un pelotero que en sí nunca fue en el otro mundo, Alex Cotillo nunca le tuvo confianza solamente lo utilizaba cuando ganabas por mucho o perdías por mucho básicamente el rol de Anderson en Boston fue como Enix y ya, relevista como Enix por supuesto que no hizo bien su trabajo, 4.85 de efectividad en 27 partidos era el peor relevista en ese bullpen y al final el equipo de Boston toma la decisión de dejarlo en asignación y pues ahora es agente libre que cuando lo firmó Craig Breslow a mí me sorprendió mucho porque estábamos unos días de que iniciara la campaña y lo terminó firmando y todo fue cuando Bernardino lo mandaron a la triple A para subir a Jolly Rodríguez y puros movimientos raros que hizo ese equipo a Boston y entre esos movimientos raros fue firmar a Chase Anderson que yo nunca entendí de ese movimiento o sea solamente lo firmaron porque lo hizo bien en el Spring Training hay muchos peloteros que lo hacen bien en el Spring Training que tú lo hagas bien en el Spring Training no significa que lo vas a hacer bien en grandes ligas pero bueno ya, eso ya pasó Chase Anderson es agente libre vamos a hablar de Dominique Smith el gran mes de julio que tuvo este señor que por supuesto que Tristón Casas está muy cerca de volver por supuesto que todo puede pasar en cualquier momento Tristón Casas a lo mejor podrá tener un revés en la rehabilitación y se queda Dominique Smith lo que resta en la campaña pero este pelotero en el mes de julio lo hizo muy bien por ejemplo 24 juegos, 76 turnos, 290 de promedio OVP de 920 3 home runs, 10 dobletes, 11 producidas y una War RC Plus de 150 ha venido creciendo muchísimo Dominique Smith se ve que cada vez se siente mejor cada vez está más adaptado a Boston en lo que va a la campaña en 215 turnos, batea 237 con 6 home runs, 33 producidas una robada y OVP de 722 en los últimos 30 juegos tiene un promedio de 247 en los últimos tiene un promedio de 302 entonces va a ser muy interesante que es lo que hace Boston con Dominique Smith cuando llegue Tristón Casas te lo vas a quedar como el backup de Casas le vas a dar las gracias porque también tienes a Nick Sogar por ejemplo que puede jugar primera base tienes a Romy González que puede jugar primera base Connor Wong puede jugar primera base o sea tienes en sí como 3 y 4 contando a Tristón Casas que pueden jugar primera base y no solamente primera base los puedes poner en el shortstop los puedes poner en segunda base y hasta Nick Sogar en la tercera entonces si es muy complicado y va a ser complicado el tema de qué es lo que vas a hacer cuando regrese Casas con Dominique Smith también tengo que mencionar que Smith en el tema de la química le ha venido muy bien a Boston un tipo que le cae bien a todos que ha encontrado la manera de ser un pelotero tipo Robert Snyder de esos que les cae bien a todos y que nadie se queja de él entonces eso también se toma en cuenta el tema de la química bueno vamos a hablar ahora de Rafael Devers también Devers al igual que Dominique Smith les vino muy bien el mes de julio por ejemplo Devers en 24 partidos terminó bateando 362 18 extra bases 24 producidas el porcentaje de base fue de 430 y el eslogging fue de 702 y a pesar de que Devers está lesionado porque si está lesionado lleva lesionado desde que inició la campaña está teniendo una campaña buenísima o sea imagínense si no anduviera con lesiones si no anduviera con dolor un pelotero que le ha molestado mucho el hombro no jugó el All-Star Game por ese tema la rodilla también le dio lata le sigue dando lata pero no tanto como el hombro y está teniendo una campaña bastante sólida es hoy por hoy el mejor bateador de Boston en el promedio en carreras en home runs como tiene que ser ¿no? por supuesto estamos hablando de que Devers siempre tiene que tener mejores números que O'Neal, que Yoshida, que Rafaela y Jaren Durant porque es mejor bateador que esos señores entonces si me está gustando lo que estoy viendo de Devers también algo que me ha gustado mucho es que está mejorando mucho la defensa ya no está siendo líder de errores en tercera base en defensa algo que también estaría muy bien que no terminara ahí la campaña y imagínense los números que está poniendo Devers son bestiales y si no anduviera lesionado imagínense los números que tendría ahorita hay muchos analistas cuando yo veo los partidos de Boston varios analistas de varias cadenas muchos de ellos están de acuerdo en que Devers a lo mejor está entrando a su prime y que en los próximos años podría hasta ganar un MVP por supuesto que a Devers en sí no le interesan los títulos personales los logros personales él es más de yo quiero ganar sedes mundiales quiero que al equipo le vaya bien y estaría dispuesto a sacrificar MVPs por sedes mundiales eso la verdad es muy bueno pero bueno lo que dicen los analistas es que no se sorprendan si en los próximos años Rafael Devers termina ganando el MVP de la liga americana que la verdad sería muy bueno yo creo que se lo merece la campaña pasada fue nuestro mejor bate 33 honrones 100 producidas y terminó bateando 271 ahorita batea 306 con 24 honrones y 69 producidas y el MVP es de 990 en 360 turnos y jugando lesionado desde que inició la campaña jugando lesionado eso también hay que darles un mérito y ya para cerrar el video de hoy vamos a hablar de los abridores en esta serie complicada ante los Rangers de Texans en sí ahorita no hay ningún equipo favorito dicen los analistas es que Boston no puede ser favorito por delante de los Rangers ni los Rangers por delante de Boston como que los ven como dos equipos similares dos equipos que están obligados a ganar la serie los Rangers no son los Rangers de la campaña pasada han tenido muchos problemas su ofensiva no es tan poderosa como lo fue la campaña pasada y el picheo no es tan bueno como lo fue la campaña pasada de momento no sé a quién van a enfrentar el equipo Boston Boston ya ha soltado sus pitchers pero los Rangers no han soltado sus pitchers y solamente vamos a hablar de los abridores de Boston porque no tenemos a los de los Rangers el primer partido Corey Crawford estaría llegando a la lomita por Boston viene de un juego bastante complicado ante los Yankees de Nueva York Corey Crawford cuenta con efectividad 3.75 11 ponches y 3 apariciones de por vida ante este equipo de los Rangers la más reciente la campaña pasada el segundo abridor del segundo de la serie sería Tanner Howe que también viene una apertura complicada ante los Rockies ese brazo de Tanner Howe y lo hablábamos en el live ya está cansado ya superó por primera vez en su historia un total de entradas ahorita les doy bien el dato que se me acaba de ir pero bueno Tanner Howe el brazo ya está cansado eso no es ningún misterio no está siendo tan dominante como lo fue al inicio de campaña en lo que va a esta campaña tiene un total de 129 entradas la cantidad máxima de entradas en su carrera fue la campaña pasada que fueron 106 pero en ligas menores la cantidad máxima de entradas que ha tirado fueron un total de 119 en el 2018 y estamos hablando que ya tiene 129 entradas y cuenta con efectividad de 450 en los últimos 7 juegos es normal que Tanner Howe ya esté cansado o sea es un tipo que apenas está encontrando la el potencial y está teniendo el potencial pase abridor y es cuestión de que vaya fortaleciendo ese brazo para que pueda aguantar más porque hay muchos pitchers que tiran más de 200 entradas por año y Tanner Howe apenas llegando a las 130 ya se nos cansó ya veremos cómo le va ante los Rangers cómo le va Tanner Howe de por vida ante este equipo pues los he enfrentado un total de 3 veces tiene efectividad de 386 4 ponches 2 apariciones perdón no fueron 3 fueron 2 apariciones los enfrentó en el 2022 y en el 2023 y ya el último sería el señor Nick Piveta Nick Piveta que pues no sé qué tipo de apertura nos vaya a dar de repente te tira una mega apertura te tira la mejor apertura de su vida y de repente te tira una apertura que tú dices dios mío qué pasó con Piveta pero algo bueno es que Nick Piveta de por vida le va bien contra los Rangers los he enfrentado 3 veces una con Philadelphia en el 2017 y dos con Boston en el 22 fueron las dos él cuenta con marca de 1 y 0 y efectividad de 1 y 84 en 11 ponches en 3 apariciones esos son nuestros 3 abridores Corey Crawford Tanner Howe y Nick Piveta ante los Rangers los dos equipos están obligados a ganar y bueno recuerden suscribirse dejar su like activar esa campanita y hasta pronto